Música 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 ¡Ay no! ¡Al fin terminé! ¡Ay qué bonita! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Qué lindo! ¡Se ve la casa tan bien, limpecita! ¡Y sin ninguna! ¡Ningún yuyo! ¡Si! ¡Ay sí! ¡Pues ñaña! ¡Es buena hora! ¡Mamá no ha tenido otro! ¡Si! ¡Ya! ¡Yo no aguantaré ese dinero! ¡Ya! ¡Ya le estaba hablando! ¡He sí! ¡Pues no vamos a ver la novela! ¡Si! ¡Ya! ¡No vamos a decir! ¡Ora ñaña! ¡Como! ¡Ay niña! Ah, ñaña, ¿estás? Pues, ña, locas, párate, ¿eh? ¿Qué ha pasado, ñañita? ¿Te has perdido? Ah, shh, no, jueísima. Tome. ¿Qué es, ñaña? Lía, pues, ¿dónde sabes leer? Eh, espera, no seas diarrea. Ah, no, espera. Hola, ñañitas, les pido un favor grande, cuiden a mi amanda harina. No tiene con quién quedar. Ah, cambia el borde de un pato. Gracias. Atentamente, la tía chucha. ¿Qué opinas, ñaña? El pato está gordito. ¡No! Sobrecuida la mandarina. ¡Ay, no! Tomen sus patos, ña, güeyísimas. Y preparen, Itacacho, que ya tengo hambre. ¿Qué fomentas, mi gran petra, en la salida? ¡Ay, ya, por aquí, ya! ¿Qué fomentas? ¡Ay, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Toma, mandarina! Mira, te está cacho todo, bola, bola. Y aparte te fueísima, no sabe ni dónde ganar. ¡Venga, comandolina! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué estás cansado ya! ¿Qué ha pasado, ñaña? ¿Ya te has cansado, ya? Sí, pues, ñaña. Ahora te toca a ti ya. Vete, cuida la mandarina. ¿Ves? Eso te pasa porque eres pato. ¡Oye, mangarín! ¡Bájate de la cama ahorita! ¡Oblígame, buchizapa! ¡Ven aquí! ¡Bien pedido! ¡Ah! 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 ¡Dónde se va esta mandarina, hoy? ¡Ciringa! ¡Ya! ¡Está dormiendo esta, ya! ¡Voy a gustar, ya! ¡Dónde esta es esta mandarina! ¡Ah! 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 ¡Voy a aprovechar que está jugando! ¡Voy a dormir un ratito, mamá! ¡Bueno! ¡Ay, qué ruta! ¡Brrr! 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 ay no que rico, dormí de un ratito estaba pensando con el guancho voy a levantar ya donde puede ser esta guambra ya voy a ver chile que le está si le está a mirar ya van de despertado ya mira ñaña que ha puesto la mandarina en tu frente mira de ti también ñaña buchisapa de ti también está igual mira que dice bellaquera hoy va a ver lo que le vamos a hacer a esa mandarina ya va a ver por fin ya se has dormido ñaña ñaña ay si ñaña por fin pero es tiempo bonita cuando duerme ti que va a ser bonita no venias una traviesa eh si vamos a ver ya vamos ay ñaña ay ñaña libre sea por fin ya si pues ñaña otro día más estamos ser niñera ya ni así ñaña que me pague mi pasaje a parís ya no acepto más ya no yo tampoco ñaña no ya no ya porque somos yo voy a ver si porque somos ñañita si que es ñaña 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 que